¿Qué onda dice? Vamos a Karuy Llenan de tierra Vamos a buscar un lugar espectacular No hay rocas como estas Está guay, está chillo ¿Cierto? ¿No se puede montar en las rocas? No, en estas no No, en estas no se puede Una roca rocosa Esa es la madera más antigua De todo el mundo ¿Si la toco se cae? Si, se despelleja Y hay pelarañas que ha atrapado miles y miles de rocas Prohibida la pesca Prohibida la pesca dice ¿Cuál es la hembra y cuál es la macha? Los dos son machos ¿Qué hembra? El macho tiene colores más llamativos El macho tenía colores Los pesas come nuestros peces Para que no se vio, mira Los peces Los pescan, pues ellos van creciendo Creciendo, creciendo Ve una tortuga marina ¿Me puedes subir aquí? No, ahí no Mira, allá está bacano para irnos a estar Mira Allá donde está el bonsai Allá donde está el montecito que yo cultivaba allá A closure ¿Puedo subir aquí? ¿Como quedó? Ahorita Ahora Espacio David, despacio y Diego, despacio Sí, pero se ve un montón. Allá viene la mamá con los patitos. ¿Dónde está la mamá? Allí viene. Y ese es un canso. Míralos allá usted. Chiquitito. Míralos, míralos. Míralos, míralos. Míralos, míralos. Míralos, míralos. Ahí se ve, vea. El macho sí era ese negro, vea. Las hembras son más de otro color, más pálidas. O son más niñas. Míralos, aquí están. Qué tan hermoso, miren. Despacito, despacito porque no se asusten. Y si nos llevamos uno. Pero ahí son del mismo color, son dos mamás. No, uno es de color amarillo. Uno es diferente. Míralos, ¿cuál es la mamá y cuál es el papá? Hable, pues. El más grande es la mamá y el machito es el macho. Patito y chiquito. Están picados, pues. Increídenos, como caminan. Mira, una pluma más grande. Ahora te la paso, la que está allá. Nacen de los árboles. Sí, pero ¿cómo se hace? Mira, de esas piedras salen agua. Y la precipitación del agua. ¿Es cierto o no? Tienen espinas, ¿no? Siempre hay que cultivar hartos árboles en las montañas para que nazca el agua. Todas las plantitas hacen que produzcan agua, algunas. Allá en mi pueblo, los árboles... Me borré los cinco unos ratos. Aquí vamos a hacer una reunión, una pequeña reunión. ¿Qué pasa? ¡Gracias!